Una piedra en las manos, sin embargo la cabecera los esperó con una linda emboscada porque fue con alevosía, premeditación y ventaja Flavio Sosa mandó guerrilleros, César Mateos estuvo agitando a la gente y me consta porque yo estuve en una asamblea ¿Cuántos cayeron? ¿Cuántos fallecieron? Diez muertos ¿Y heridos? Dieciséis heridos Dieciséis heridos, nueve de gravedad Y diez muertos Así es, ¿alguna otra pregunta que tengan? Ahora, ¿quién pretende hacer valer la amnistía ahora en el Congreso? Karola Antonio Altamirano, que es diputado federal de Morena promete la amnistía de los presos políticos Quiero decirle al señor Altamirano que no sea hijo de puta porque estos no son presos políticos, estos son asesinos Son asesinos López Obrador dijo presos políticos en ningún momento dijo que iba a defender secuestradores, violadores, asesinos pero este señor, no sé, por lo que es diputado federal anda prometiendo y está muy equivocado esto, este fue un delito con todas las agravantes premeditación, alevosía y ventaja homicidio calificado ¿sí? y está estúpido está mal de la cabeza este señor ¿cómo se atreve a defender asesinos? ahora todo mundo va a querer ser preso político Karola Antonio Altamirano, estás bien pendejo ¿qué te pasa? se perdieron vidas fueron muchas vidas ¿cómo van a defender a estos malditos asesinos? ya nos liberaron hace 15 días a uno al médico Díaz Jerónimo multihomicida y ahora está ¿qué te pasa? sí 20